Este primer año ha sido un año intenso de realidades imprevistas, también de realidades desconocidas, de navegar por aguas no siempre apacibles en una nave que ha estado sometida en ocasiones a fenómenos meteorológicos adversos. Bien sujeto el timón, un año después de mi nombramiento, con la nueva NECA desempeñando un papel estratégico en el sistema universitario e investigador español, se ha comenzado a visibilizar la transformación de la agencia. Con un equipo que tenemos cercano y optimista, trabajador, que comparte metas y valores, debemos seguir avanzando y escribir en nuestro cuaderno de bitácora que estamos desarrollando una gestión marcada por la transparencia, la equidad, la modernización y la renovación, la agilización de procesos, la internacionalización, la independencia de las actuaciones, la seguridad, la ética y el rigor como servicio público, la calidad, la innovación, la cercanía y el sentido de pertenencia de todas las personas que formamos NECA. En menos de un año, NECA ha conseguido desarrollar su propia sede electrónica, que nos da independencia de otras administraciones. Ya se ha utilizado para todo lo que significa, todo lo que ha sido el sesenio de investigación en esta convocatoria. Tenemos implementado el procedimiento de quejas, sugerencias, felicitaciones y estamos desarrollando todas y cada una de las aplicaciones que necesitan nuestros distintos programas, academia, PEP, etcétera, para que nuestra relación con la ciudadanía, a través de estos medios electrónicos, hayamos eliminado completamente el papel con todo lo que eso supone para ecología y para el ahorro de medios y espero conseguir en muy poco espacio de tiempo que toda nuestra relación con la ciudadanía sea a través de esos medios del ordenador, de la aplicación, el teléfono móvil, que simplifiquemos los procedimientos y que hagamos más fácil la vida a todos. ANECA vela por la calidad de la implantación de los nuevos títulos a través de los programas de verificación y acreditación que se llevan siempre de la mano de las universidades a las que se acompaña, a través de los sellos internacionales de calidad para los estudios de ingeniería, informática y química, también dando un paso más adelante en este control de calidad con el sello de enseñanzas no presenciales e híbridas que está en fase piloto, respondiendo a las demandas de las universidades con el sello de medicina que estamos poniendo en marcha y respondiendo a las demandas sociales con el sello de inclusión social que está en la fase de inicio para su implantación. En ANECA tenemos el convencimiento de que hacer bien nuestro trabajo de evaluación y acreditación implica trabajar para que las personas tengan igualdad de oportunidades y para que se tengan en cuenta las necesidades especiales de los colectivos con dificultades para su integración plena en la sociedad. Por eso se ha creado una unidad de equidad que además de la unidad de igualdad se ocupa de la inclusión social y de la integridad académica, porque para que haya equidad es necesario desterrar comportamientos oportunistas que van en contra de las buenas prácticas en docencia, investigación y transferencia, socavando la calidad del sistema. No podemos dejar que las imposiciones sociales sobre lo que cada persona puede o no hacer le impidan desarrollar todas sus capacidades y su carrera. No podemos renunciar a la riqueza de la diversidad. ANECA está comprometida con la renovación. En el último año, a través de la implicación con los diferentes grupos de interés y creando relaciones sostenibles con estos, pues hemos empezado a renovar las comisiones evaluadoras y ahora estamos trabajando en la actualización de los criterios de Sesenio y de los programas Docentia, Acredita y PEC también. ANECA necesita modernizar sus estructuras para ser más ágil, para prestar mejor servicio, para liberar. Es por ello que trabajamos en la simplificación de todos nuestros procesos, por lo que hemos propuesto un nuevo estatuto que debe quedar recogido en un real decreto y la reestructuración de comisiones y comités para que todas funcionen de la misma manera. Buscamos un reajuste de este armazón al que queremos dotar a la vez de mayor firmeza y flexibilidad. La transparencia ha dejado de ser una mera aspiración y pasa a permear todas las actividades de ANECA. La nueva estrategia comunicativa pretende facilitar el acceso a los datos disponibles y visibilizar este cambio a través de una comunicación veraz, puntual y rigurosa. ANECA al día, el boletín quincenal con la actualidad de la agencia, ANECA News, trimestral e internacional, nuestra ANECA de ámbito interno, el inminente cambio de web y conversaciones con ANECA, un webinar, espacio propio, en directo y bidireccional, marcan ese punto de inflexión. El concepto de servicio público se ha considerado tradicionalmente como una virtud individual, vocación de servicio público, decimos. Sin embargo, en ANECA entendemos el servicio público como parte de la misión institucional de la agencia y no puede quedar únicamente a la buena disposición de cada persona. Tanto la plantilla como los representantes de las universidades que trabajan en ANECA deben trasladar en sus actuaciones cotidianas un mensaje de responsabilidad que atienda a lo que la ciudadanía espera de nuestros procesos evaluativos. Por lo tanto, tenemos que enviar un mensaje que responda a los imperativos de integridad académica, eficiencia en la gestión pública y compromiso de ética ciudadana que constituyen el núcleo del concepto de servicio público en ANECA. ANECA es una agencia volcada en la promoción y aseguramiento de la calidad internacional del sistema universitario español, lo que la ha situado en un lugar de privilegio en Europa y en Iberoamérica. El objetivo de internacionalización de ANECA es fortalecer y ampliar esa dimensión internacional a través de un plan de actuación en el que se conjugan cinco aspectos. Los sellos internacionales, el reconocimiento de títulos extranjeros, la diplomacia académica, la colaboración con instituciones internacionales y los proyectos internacionales. La internacionalización de ANECA es sin duda un reto en el que están implicadas todas las áreas de la agencia, todas las universidades españolas, para contribuir a su excelencia e impacto internacional. En ANECA somos conscientes de que la innovación forma parte de nuestro trabajo, fomentando la cultura de la calidad y la mejora continua a través de procesos de evaluación, certificación y acreditación de organismos y de personal docente e investigador. Colaboramos con instituciones en diferentes contextos y con gobiernos en todo el mundo para crear un clima de confianza en el sistema universitario y en la sociedad en general. La presencia de ANECA en redes sociales, en LinkedIn y en Twitter y su apuesta por el audiovisual con el canal ANECA TV en YouTube son una clara muestra de su empeño por realizar una gestión que está basada en la cercanía. Estar cerca no está reñido con el rigor en las actuaciones y esta ANECA ha decidido cambiar el modo de relacionarse, ha decidido hablar de tú a tú con todas las personas, interactuar en redes y en entornos presenciales y también imprimir un nuevo talante de agencia evaluadora que está comprometida con todas las personas y con todas las instituciones, manteniendo una actitud abierta y de cercanía. Trabajar en ANECA es un buen sitio para trabajar, sobre todo por la seguridad que te da y la facilidad que nos da la agencia para poder desempeñar nuestro trabajo. Durante 14 años estuve trabajando en una multinacional americana y antes de entrar a ANECA, cuando ya iba a entrar, yo tenía un concepto de lo que era una entidad pública como que se trabajaba de una forma arcaica, lenta y que no podías avanzar profesionalmente. Y yo tuve una sorpresa muy grande porque me encontré con una entidad, un organismo que trabajaba a un ritmo frenético que era cambiante constantemente porque nos teníamos que adaptar al sistema universitario que es un indicador muy importante de la evolución de todo el sistema. Respecto al teletrabajo, creo que ha sido una gran apuesta de la dirección para podernos proteger y seguir con la actividad de la ANECA a pesar de la pandemia. Lo primero de todo es una apuesta por las reuniones virtuales de una manera consolidada. Antes había una reticencia en las comisiones de evaluación a no realizar este tipo de reuniones y ahora se ha visto y se ha comprobado que funciona y que es válido. En el último año, creo que a pesar de no estar toda la plantilla teletrabajando, creo que la ANECA ha seguido con su actividad. Otra cosa que ha cambiado mucho es el dar a conocer, tanto al exterior como al interior, de todo lo que se hace dentro de la agencia. Antes no teníamos un boletín interno, no había un boletín tampoco externo hacia la comunidad universitaria. Lo brutal ha sido este último año que nos hemos tenido que adaptar a nuevos procesos, nuevos procedimientos, nuevos formatos, otra forma diferente de trabajar. Lo hemos hecho en muy poco tiempo y de una forma y de una manera súper satisfactoria. La nueva directiva entiende la agencia de otra manera y a través de unas nuevas políticas de comunicación nos podemos sentir un poco más conectados y vinculados hacia la ANECA. En lo personal, durante estos años, en un momento de mi vida, pues todo se rompió. Y entonces los conceptos que me vienen de ANECA a mi cabeza son otros. Son protección, solidaridad, apoyo, cariño... Todos esos. ANECA es una embarcación con memoria que en este nuevo tiempo no ha partido de la nada, sino de lo que se ha ido construyendo gracias a la labor de muchas personas, también de lo que no se ha hecho. Trabajamos desde la libertad que nos da el entusiasmo de modelar una nueva ANECA a la que estamos dotando de una historia reciente de la que sentir orgullo, siempre navegando en el mar de la independencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!